Y cuidar la naturaleza siempre. Y ahora, la mano que tenemos arriba la ponemos en la cabeza, Musa tú también, en la cabeza de algún compañero, ¿no? En la de un compañero. Venga, y ahora, este compañero, compañera, a ver, repita, que no me enteré, este compañero, compañera, también se compromete, también se compromete, y promete que va a cuidar la naturaleza. Ahora sí puedo contarles el secreto, porque, ¿saben lo que pasa? Que la niña que vino aquí, que era muy valiente, era mi abuela y me lo contó.